Bueno, aquí dentro, ¿no? Allá vamos, sed bienvenidos a un nuevo episodio de Immortal Phoenix Rising Yo soy Magister Magus Prueba a juntar una piscina y un relámpago Zeus, eres uno de los dioses más poderosos de todo el Olimpo Venga, hombre Si no, no te llevaste tú a una mujer tras todo el mundo En vez de acercarse al templo de Apolo para hablar con el oráculo Phoenix sale corriendo tras un desconocido Phoenix, que era muy buena persona Se propuso ayudar al misterioso desconocido Pero sin olvidarse de que estaba cada vez más cerca del templo de Apolo Y de encontrar una solución a la terrible maldición Que había caído sobre su hermano y el resto de soldados Anda, qué gran idea aprovechar la narración para eliminar mis errores Zeus, que era muy buena persona Convirtió en mosca a su primera esposa y después se la comió ¿Cómo? ¿Le hiciste eso a Metis? Creía que estaba en Babilonia visitando a su hermana Sí, eso fue lo que le pasó a la primera esposa De hecho Creo que consiguió engañar a Hera para que se convirtiese en la siguiente No sé muy bien cómo Ah, tengo que empujarlo Ah, tengo que empujarlo Oh, sí Ah, tengo que empujarlo Vale, ¿por dónde iba? ¿Qué estaba pensando yo de...? Ah, sí Zeus se transformó... No tiene sentido que no pueda nadar Zeus no se transformó en un toro Para raptar a Europa Y la llevó al mar para... Bueno, lo típico que hace Zeus Que sí, que haga ejercicio Tiene un poco de sentido Porque los dioses olímpicos siempre están matando Vale El caso es que en el anterior episodio conseguimos la espada Conseguimos el hacha Conseguimos las alas Conseguimos los guanteletes magnéticos de Hércules Bueno, tiene al menos el aspecto de... De una cabeza de un león Podríamos asociarlo a... A la mortaja del león de Nemea R2 para lanzar Es que no me hago con estos controles Pero quiero apuntar Quiero apuntar hacia donde lo lanzo No quiero... Puedo apuntar hacia donde lo lanzo Lo que no puedo hacer... Lo que no puedo hacer es hacerlo sin gastar energía Estos controles son muy extraños Todavía me estoy concentrando en cómo hacerlo bien Pero... Al menos esto ya está... Eso es el alto La marca de Ítaca Odiseo Vale La espada de Aquiles no tenía ningún poder especial Los brazaletes de león de Nemea tampoco Las alas parecidas a las alas de Ícaro también Tienen algo de poder mágico Porque son una copia El hacha de Atalanta Atalanta nunca tuvo ningún hacha Y el arco de Odiseo no tenía nada de especial Era un arco muy bueno Que solamente podía tensar él Porque solo tenía él la fuerza De hecho, uno de los desafíos Para casarse con la esposa de... Vale Odiseo estuvo en Troya Primero Segundo Tardó 10 años en volver desde Troya a Ítaca En aquel entonces todo el mundo le estaba diciendo a su esposa Que dejase a Odiseo Y que se casase con otro Y dijo ¿Sabéis qué? Voy a estar cosiendo mi telar Luego me lo estoy pensando Estoy cosiendo mi telar Cuando termine mi telar te cuento Penelope, la esposa de Odiseo Descosía el telar cada vez que... Antes de irse a dormir descosía el telar Luego se ponía a volver a coserlo Luego se ponía a volver a descoserlo Los pretendientes se cansaron Hacían cosas como Obligar a las mujeres a satisfacerles Beberse toda la bebida Comerse toda la comida Unos cabrones con pintas Se cansaron de esperar Y le dijeron a Penépole Tienes que elegir Penépole A Penelope Tienes que elegir ya marido Y Penelope dijo Vale Quien consigue tensar el arco de mi marido Y disparar a través de estos anillos Lo puede hacer Y todo el mundo intentaba tensarlo Y nadie podía Vino un señor disfrazado Que le traía a su hijo Telémaco El hijo de Ulises Telémaco Dice Madre me he encontrado este hombre Que quiere hacer la prueba Dice No está muy viejo Dice No, no, sí Que haga la prueba Estira el arco Sin ninguna dificultad Suelta la flecha Atraviesa los anillos Dice Ahora voy a librarme De todos vosotros Panda de cabrones Que os aprovecháis De todos los recursos Que tiene mi familia Os vais a cagar Y empieza a soltar flechazos Contra todo el mundo Mientras Telémaco Está matando A todos los que intentan escapar Una masacre Muy divertido Resulta que el hombre El anciano que estaba disfrazado Era Ulises Mira, hasta tiene la protección ¿Qué significará el anillo? Un arco cortito, ¿no? Ostentar el poder Requiere algo más Que un buen juego de piernas, criatura Podrás controlarlo ¿Quién eres? ¡Da la cara! Vale Es un arco chiquitito Pero chiquitito además Un arco así no hace daño Yo pensaba que el arco de Odiseo Sería más grande Dos de los objetivos Parecían fáciles de alcanzar Pero el tercero necesitaría De un maestro arquero Ve despidiéndote Los críos de ahora Juegan a las conchas Saltan piedras Miran a la pared Son hiperactivos Lo dice el dios incapaz De comprometerse con alguien Más de una semana Ah, vale Puedo hacer la flecha Celebricidad Ala Mantén ese pulso Criatura Y puede que sobreviva Todo ¿Puedo saltar por aquí en la cima? No Pero aquí hay cosas ¿Cómo las abro? ¿Cómo llego hasta ahí? Quiero llegar hasta ahí Por aquí no se puede ocupar Pues por aquí ¿Puedo saltar por aquí? ¿Puedo saltar por aquí? Ya, pero ¿Cómo llego hasta ahí? Quiero llegar hasta ahí Aquí ya no hago nada ¿No? Caches No me digan más Mira que tiraco Ahí ya está ¿Si se? Sí ¿Qué le da? Poción de salud Bueno Algo es algo Vámonos ¿A qué puedo hacerlo Sin el doble saldo? Dame el rayo Es curioso No sé si el mito Del fénix Es romano O es griego O es egipcio Yo creo que es egipcio Porque Cachí Bueno, lo conseguimos Armada con la agilidad La velocidad de Atalanta El ingenio de Odiseo Y la fuerza de Heracles Fénix estaba lista Para enfrentarse A lo que le deparase El futuro Ahí nos ha contado A Odiseo ¿Y ya está? ¿Eso es todo lo que tiene? Buena suerte Vamos allá Pues sí que hay A ver No sabía que Había exploración subacuática En este juego Así he llegado al oráculo La resolución de Fénix De salvar a sus camaradas Y a su hermano Era férrea Demasiado fácil Ese es El juego A tardarles A tardarles Aquí está Mercurio Y ahora puedo llegar Hasta aquí Ah, hola ¿Qué es el maravilloso? Más hambre Más hambre Ahí estamos O sea que tenemos el arco Tenemos las armas pesadas Tenemos las armas ligeras Y tenemos el El guanterete magnético De breve Y tiene este respiro Vale Vale, no Me he equivocado Necesito una combinación concreta Vale, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No voy a poder llegar, a no ser que llegue por aquí, ¿verdad? Creo que voy mejor si no me ahogo. No voy a poder llegar, a no ser que llegue. No voy a poder llegar, a no ser que llegue por aquí. Me gusta que tenga un sonido que me indique que estoy perdiendo la escamina. En vez de estar solamente con el indicador rojo. ¿Quién está el inicio de... el arpa hacia arriba, el arpa hacia abajo? Eso es el inicio de uno de los juegos. Aquí está el templo de Apolo. Pero ya ha pasado tiempo de eso. Si ha pasado lo de un diseo significa que... ¡Adiós! 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 Estás a salvo. ¡Ya está! ¡Ya puedes salir! ¡No, gracias! ¡Aquí estoy bien! No tienes nada que temer. Si hubiera querido hacerte daño, antes lo habría tenido muy fácil para apuñalarte. Cierto es. Bueno, me iré yendo. Fénix. Un nombre curioso. Gracias por la ayuda, Fénix. Bonitos brazaletes. Gracias. Estaba de camino al templo de Apolo para ver al oráculo. ¡Yo también! ¡Ja! ¡Está justo allí! ¡Estupendo! ¡Cualquier ayuda será bien recibida! ¡Deberíamos ir junto! ¡Eh! ¿Dónde te has metido? ¡Cabrón! ¡Mis brazales! ¡Menudo ladronzuelo! ¡Pero si te he salvado! No, no, espera. Antes voy a coger la fruta que había visto. Nos toca hacer este templo, ¿no? Sé cómo te sientes. Uno hace todo lo que puede por ellos y luego te traicionan. Ah... ¿Y ese despliegue? ¿Quién diseñó esa entrada? ¿Una acróbata? ¿Una prestidificadora? No lo sé. ¿No son prodigiosos los mortales? Ahí estaba metiéndole. Dice... Hago todo lo que es posible y luego te traicionan. Eso es porque está picado. ¿A qué le doy? Tiene que ser teledrimpia. ¡Ah! 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 ¡Me he dejado atascado aquí! No tengo los brazaletes. Estoy aquí apartado. Y no hay manera en la que pueda ir por aquí. No puedo hacer que pase por ahí. No. Ya. A que lo acierto desde aquí. Ha sonado algo pero me ha dicho. No, lo ha enviado usted a ver. Generado, venga ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Menuda profecía! ¿Tú crees? Bueno, pues, espero que no se te suban los humos. No hagas como yo. ¡Tú, alto! ¡Ladrón! Quédate los brazaletes. Los necesitarás a donde vamos. Sígueme. ¡No! Escucha, siento haberte los robado antes. Es que no puedo evitarlo. Tengo un problema. ¿Estamos en paz? No, ni hablar. Debía llevarle algo al oráculo. Creía que no eras nadie y no me gustaba tu cara. Pero pelillos a la mar. Hay que irse. ¿A mi cara qué? No tenemos mucho tiempo. Estará aquí enseguida. ¿Quién? Tengo justo lo que necesitas para llegar a tierra firme. ¿Dónde estarán las alas? ¿Estas? Tienes el ladrón ahora. Y no me seas petulante que aún no sirven para volar. Tienes que encontrar la otra pieza. ¿Cómo que volar? Volar. Céntrate. Primero, debes encontrar el ánfora robada a Eolo. Uy, el ánfora de Eolo. ¿Está ahí dentro? Empezaré los preparativos. Reúnete conmigo en lo alto del observatorio con el ánfora. Veréis. No, no lo entiendo. Estás en grave peligro. Déjame que te ayude. Ah, vale. Pero sobre lo que dijiste antes. Y te has marchado. Muy bien. Pues tendré que ingeniármelas para atravesar la barrera. Vale. Pisces ayudó a Eolo. De hecho, estuvo de visita en su reino. Eolo es el dios de los vientos. Eolo, para ayudarle a volver a casa, le dio un viento amable a Ulises que le guiaba hasta su casa. También le dio un ánfora. Creo que era un ánfora, una bolsa, no sé. Y le dijo a Ulises que nunca, nunca, nadie tenía que abrirla. Ulises dijo, bien, pues no la abrieron. Ulises no la abrió. Pero sus compañeros pensaban que él había conseguido un tesoro mayor que los demás. Así que se decidieron a abrir la bolsa para ver qué había dentro. Un huracán enorme salió de la bolsa, alejándolos de su destinación. Una historia tremenda. Pero creo que con esa historia vamos a terminar este. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que si os ha gustado podéis darle a like, podéis suscribiros. Y si queréis escuchar más historias de mitología, pues nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!